La vida como fugitivo del poeta chileno Pablo Neruda es el tema de la última película de Pablo Larraín, el cineasta chileno quien ya se había destacado con películas como No o Postmortem, se coló en la selección del Festival Biarritz 2016 con esta película Neruda que mezcla hechos reales y ficción y que fue presentada aquí por la artista argentina Mercedes Morán, quien da vida a la segunda mujer de Neruda. Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Yo estoy muy fascinada con la película, la experiencia fue increíble y además a mí también me hizo descubrir un Neruda mucho más interesante del que conocía, ¿no? Yo había llegado a su obra en la escuela, en la infancia, sus poemas de amor. Después más adelante, ya en mi adolescencia, en mi juventud, con la cosa más politizada, el canto general y todo eso. Y tenía algunos detalles de él, pero este Neruda que de alguna manera revela a Pablo con su película me parece un Neruda más interesante. En general me gusta desacralizar a los personajes, volverlos, humanizarlos, llenarlos de contradicciones y de zonas oscuras. Si bien es una película donde Pablo ha hecho uso de una libertad fantástica, creo que esa persecución y cómo van estableciendo ese vínculo el perseguidor y el perseguido es extremadamente poético. Y en ese sentido me parece que hacer una película sobre Neruda que se corra del biotopic clásico y que sea una película claramente poética me parece que es lo mejor, el mejor homenaje al poeta. ¿Conoces a Neruda? No, no, yo no. Sí, sí señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. ¿Querés que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. Mercedes sobre su personaje, sobre esa Delia, la segunda mujer de Pablo Neruda, muy importante, muy a su lado en ese momento difícil para él y que como él lo decía y como lo reivindicaba, fue ella quien lo llevó al comunismo. Sí, ella fue muy importante en su vida, más allá de que luego la viuda de Pablo es la que se encarga de armar la fundación. Y de hecho la habitación de Delia en Isla Negra no es visitada por el público. Esos celos de las mujeres, porque claro, él era un hombre que despertaba mucha pasión en las mujeres. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. A Delia no la conocía. A partir de esta película me empecé a interiorizar sobre su vida y terminé enamorada del personaje. Enamorada. Y siempre es muy atractivo para una actriz encarnar un personaje siendo una mujer tan fuerte, tan independiente, tan moderna. Y lo disfruté mucho. Y además, bueno, de verdad, Lucho Ñeco, el protagonista, es un actor fantástico. Yo era muy consciente de que teníamos que construir ese vínculo de una manera muy clara, porque eso hablaba mucho de nosotros y de la historia. Y con él fue facilísimo. Fue llegar, conocernos, no nos conocíamos. Nunca habíamos trabajado juntos, ni nos conocíamos. Inmediatamente sentí que era Neruda. Así que fue fácil para mí. Hicieron que mi trabajo fuera muy gozoso y muy feliz. Esto tiene que ser una cacería salvaje.